Hola amigos, yo soy Miriam Eze aquí con TV Hollywood. La pregunta del día es, entre Harry Potter y los vampiros de Twilight, ¿quién ganaría en una batalla? Si le preguntan a Daniel Radcliffe, él diría, sin duda, gana Harry Potter. Claro, él es el actor inglés que subió la fama protagonizando todas las películas de Harry Potter, así que quizás no es la persona más objetiva para opinar. Pero definitivamente se siente muy apasionado sobre el tema. Dijo en una entrevista que Harry Potter vencería a todos los vampiros de Twilight. Y cuando le preguntaron qué tipo de amistad tiene con Robert Pattinson, básicamente contestó que no son amigos. Tenemos una relación muy extraña, dado que solo nos comunicamos a través de los periodistas, dijo. No nos hemos visto en años. Todo el mundo supone que somos grandes compañeros. Apenas lo pude conocer, pero sé que es un tipo encantador. Bueno, por lo menos se caen bien. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Vampiros o hechiceros? Déjenme saber por quién votan ustedes. Y no se olviden que para estar al día con todas las noticias de sus artistas favoritos, suscríbanse a nuestro canal Clever TV en YouTube. Yo soy Miriam Isa y gracias por visitarnos aquí en Clever TV. Hasta la próxima.